En la comunidad, en la mañana y en la noche Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la noticia en la comunidad Estamos listos para informarlos este día, perdón Estoy medio enredado por la emoción de la fiesta de Quito Miércoles 6 de diciembre Quito en sus fiestas Justamente Quito cumple 483 años de fundación española Conozcamos la mágica historia de una ciudad Que le roba el corazón a quien la visita, a quien la conoce Veamos Una ciudad moderna y colonial, así es Quito Con una rica historia que se remonta a la llegada de los colonizadores al Imperio Inca Que estaba envuelto en una guerra civil provocada por la pugna de poder entre Atahualpa y su hermano Huáscar La conquista de la ciudad conocida como Nuz de América Fue motivada principalmente por el rumor de que en Quito se encontraba el tesoro de Atahualpa Fue entonces que un 15 de agosto de 1534 se formaron dos expediciones Cuando el grupo que encabezaba Diego de Almagro llegaba con el interés de conquistar el norte del Imperio de los Incas Llamado el Quito Y se encontraron con una novedad Había otro grupo de españoles que estaban avanzando desde Bahía de Caraques Con el mismo propósito, comandados por Pedro de Alvarado Es entonces que ante el panorama, apurados hacen el ejercicio de la fundación de la ciudad Con el nombre de Santiago de Quito, a las orillas de la laguna de Colta, cerca de Río Bamba Que es un ejercicio legal, llena un acta en donde se establecen las primeras autoridades Y se señala que por cuestiones de fuerza mayor no se está haciendo este ejercicio en el espacio de Quito Pero que cuando sea posible se instalará la ciudad en el lugar específico que los indígenas llaman Quito Varios días después de esto, el 28 de agosto, se funda nuevamente la ciudad Con el nombre de San Francisco de Quito Más adelante este grupo se encuentra con Alvarado Y le establece el hecho de que ya habían fundado la ciudad Y lo que le proponen es darle una compensación económica Él acepta y resulta que Diego de Almagro con Pedro de Alvarado Regresan y van hacia el Cusco Para frente a Francisco Pizarro establecer todo el convenio y quedar todos de acuerdo Es ahí que se le da a Sebastián de Benalcázar La misión de llegar hacia el sector de Quito Para establecer el asentamiento mismo de la ciudad Y eso ocurre un 6 de diciembre de 1534 Que es básicamente el ejercicio legal del asentamiento de la ciudad Sin embargo pasó la colonia quiteña, el periodo republicano Sin un festejo específico por esta fecha Hasta que en el año de 1959 Gracias a la iniciativa del periodista de últimas noticias César Larrea, que lamentablemente hace pocos días falleció Es que junto con grupos como los Benítez y Valencia Y bajo el auspicio de la alcaldía de Quito Establecen la primera serenata quiteña Y alrededor de eso es que la gente empieza a involucrarse De interesarse en que el 6 de diciembre realicen una actividad Desde entonces se festeja la carita de Dios con eventos tradicionales Como la elección de la reina, el desfile de la compraternidad Las carreras de coches de madera, entre otros Una ciudad multicolor que acoge a propios y extraños Que nació con dos parroquias, San Blas y San Sebastián Y se establecieron barrios como el Tejar y el Cebollar Llamados así por sus oficios tradicionales Uno de los emblemáticos rincones de la capital es Chimbacalle Un pueblo con raíces indígenas Este barrio es la puerta de entrada al centro histórico de Quito Que el 8 de septiembre de 1978 Fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad Sin embargo, aparte de sus construcciones coloniales Guarda una identidad gastronómica Platos como locro de papa, el seco de chivo, los higos con queso Y el famoso canelazo son propios de los quiteños Informó Adriana Rojas Quito tiene un sinnúmero de historias Entre ellas la de sus personajes La famosa Torera Y el conocido Evaristo Corral y Chancleta Forman parte de la identidad De un verdadero quiteño A continuación, les contamos más sobre ellos ¡Torera! Ahora van a ver Guambras, miércoles Pronto les voy a alcanzar Y sabrán cuál es el castigo Si miércoles Personajes como estos formaron parte de la historia de nuestro Quito de antaño Recordados por sus ocurrencias Y sobre todo porque aunque a veces no estaban tan cuerdos Representaban la identidad de un quiteño de cepa Este es el caso de Anita Bermeo Más conocida como La Torera Y ahora personificada por Valentina Pacheco Que se quedó plasmada en el corazón de la carita de Dios Solía recorrer el Quito de antaño Durante los años 40, 50, 60, 70 hasta los 80 Porque yo soy reina Mío es el palacio de Carondelet ¡Vengo a cobrar la renta! Ella lucía trajes elegantes Aunque viejos Y una gran cantidad de maquillaje Para estar a la altura de las damas de la época Dicen que me quedé en el pasado Otra cosa es sobrevivir la soledad solita Ingeniársela solo con esto Otro personaje que no muchos recuerdan es el terrible Martínez Personificado ahora por Mario Ojeda Él nació en el barrio de La Tola Y se caracterizaba por realizar las conocidas voladas Que no eran más que bromas que gastaba sus conocidos como esta Durante una semana entera que comió gratis Porque iba a visitar a las beatas Y vestido de cura en Quito Y comió gratis de una semana Entraba a las casas y hablaba con ellas Les confesaba de sus pecados De paso se enteraba de todo lo que pasaba En el submundo de la noche de Quito en ese entonces Y comió gratis de una semana Ese tipo de cosas, esas eran sus voladas Pero a pesar de ello era muy querido por todos quienes lo conocían E incluso un hombre político y académico de la época Era uno de los pocos bachilleres del Mejía bilingües Entonces el hombre se llevaba con todos los poetas de la época Y como no recordar al famoso don Evaristo Corral y Chancleta Él fue el personaje más querido que representó Ernesto Albán Creador de las tan recordadas y añoradas estampas piteñas Que no eran más que una crítica con humor a la política de ese entonces A mí la única persona que me grita, me chata mal Y hasta me pega es mi mujer señor Porque ella tiene derecho porque duerme conmigo señor Ya sabe lo que dice el refrán ¿Quién es tu enemigo? El que duerme contigo Pero usted no me va a gritar Usted no es mi mujer Tiene buena pierna pero no es mi mujer Hágame el favor Su hijo Jorge Albán nos cuenta que el ingenio y gracia de su padre La heredó de su tía con quien pasó su infancia Y a pesar de ser ambateño se convirtió en un símbolo quiteño La persona a la que él le decía mamita de su tía Era una persona muy ocurrida, de mucho ingenio Y estaba rodeado de su hermana y de sus primas Todas mujeres Y entre la tía, tía mamá y él Se dedicaban a hacer los chistes a la hermana y a las primas Tenían una especie de alianza cómica entre ellos Y desde ahí nació un poco ese sentido cómico Y es que hablar de esos personajes Es recordar la historia y la cultura de este Quito de antaño Informó Alison Corrano Juano es conocida como la capital artesanal del Ecuador Y ciudad con importantes lugares de interés turístico y de esparcimiento Se encuentra ubicada al norte de la provincia del Chimborazo Una de notables culturas es visitada constantemente por turistas nacionales y extranjeros ¡Suscríbete! 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 Para conocer la cultura, la tradición e historia del Cantón Guano Nos encontramos en el Museo Cultural Acá en este Cantón sin duda conlleva varios aspectos históricos y culturales Y para ello pues nos encontramos ya con Luis Castelo Que nos va a comentar la historia que contiene este Cantón de la provincia de Chimborazo El Cantón Guano es una ciudad milenaria, sí Es conocida como el Edén, como fue conocido el paraíso también, sí Aquí se estuvo radicadas varias parcialidades de la cultura puruá A todo lo largo de lo que es el Igualata, que está acá a nuestra izquierda Entonces ahí estuvieron muchas parcialidades, empezando desde San Andrés Que pertenecen los Dunjis, más arriba en San Isidro, los Patulúes Viniendo por acá por los Azacos, sí Donde que existe inclusive una bonita historia de un general llamado Montana Que él tuvo el valor de enfrentarse a los Incas Sí, tuvo, él, él, como le digo, puso mucha resistencia hacia la conquista del territorio puruá Entonces él, acá en Azaco, puso bastante resistencia hasta que lo traicionaron y fue llevado al Cusco Donde fue asesinado, sí Entonces los Incas pasaron también por aquí un buen tiempo Pero las principales parcialidades de aquí de Guano, del Valle del Igualata Son los Patulúes, los Dunjis, los Azacos, San Sebastián, Tuncahuán, Guabalac Guabalac, acá abajo en San Vicente, el Empata Esas son las principales culturas En el museo existen muchas representaciones culturales que forman parte de la historia de Guano Eso, con lo que ustedes van resaltando, van dando a conocer incluso al mundo Muchos turistas llegan acá ¿Qué significa este tipo de aspectos importantes en la generación actual del Cantunguano? Es que es nuestra historia, es nuestro legado De donde provenimos La cultura puruá es muy representativa a nivel nacional Mire usted que por ejemplo, existen muchas leyendas, muchas historias Por ejemplo, una historia cuenta que Jacinto, Gijón y Camaño Encontró una entrada hacia una ciudad, hacia una ciudad secreta Acá en el sector de San Sebastián, que es más acá arribita Por donde se venden las fritadas, los chorizos Entonces, pero con el paso de los años eso se ha ido perdiendo Esas historias Eso es lo que se pretende con este tipo de programas Inclusive que la ciudadanía, el mundo, conozca un poco más sobre lo que es En este caso nuestro cantón Esa es la riqueza que contiene Guano Incluso hay una parte fundamental que se podría decir Marca esta historia, marca este proceso cultural Marca esta esencia del Cantunguano Las ruinas, los diferentes valles que se encuentran a su alrededor Ahí encontraron sin duda elementos que forman parte de lo que ahora es Guano ¿Cómo se ha ido inculcando este tipo de conservar la esencia de la historia del Cantunguano? Las ruinas del convento de Nuestra Señora de la Asunción de Guano Es una riqueza arqueológica Porque marca el antes y el después Entonces el antes es todas nuestras culturas La cultura puroá con sus respectivas parcialidades El después, el después de la conquista de los españoles Los obrajes aquí en el Cantón Todo lo que aprendieron también de los obrajes Y que fue transmitiéndose de generación en generación Con las diferentes artesanías que fueron aprendiendo Por ejemplo, en sus principios eran las valletas, los ponchos, los guantes, las bufandas Que se llevaban a Colombia, se llevaban a Colombia, se llevaban a España Y también posteriormente de los obrajes Están las artesanías de la cabuya Con cabuya se hacía soga, se hacía rodapié, se hacían alfombras También posteriormente se da la artesanía de la totora Luego las alfombras, alfombras conocidas a nivel mundial Inclusive muchas, algunas de ellas están en la Casa Blanca Otras en varias embajadas, en varias embajadas de diferentes países del mundo Posterior viene la artesanía de los zapatos Los zapatos también famosos en todo el Ecuador Las chompas Hasta ahí llegan las artesanías de nuestro cantón Partiendo desde los años 1830 hasta la actualidad En el Cantón Guano sin duda existen sus fiestas Fiestas que conllevan diferentes aspectos Que trata de resaltar lo que significa la gente Lo que significa su productividad Y para ello pues tenemos ya con nosotros al señor Osvaldo Estrada Que nos va a contar este proceso que se viene fortaleciendo A través de las fiestas de cantonización de Guano Bienvenido Bueno, gracias por la oportunidad Siempre como GAD queremos fortalecer Mejorar año tras año Todas las festividades Porque también entendiendo que Guano es turístico Y el momento que nosotros fomentamos Nos apoyamos al turismo Prácticamente se dinamiza la economía de nuestro cantón Por eso que cada año Nosotros las festividades Que es el 20 de diciembre de todos los años Nosotros tenemos diversidad De programación social, cultural, deportiva Inclusive gastronómica Eso adicionalmente a ello También como que se juntan las fiestas Con el barrio La Inmaculada Que también es una tradición Que veneran a la imagen de María Inmaculada Y luego de eso también ya viene la Navidad Entonces son fechas importantes Que nosotros siempre recalcamos En la tradición, en la cultura Estamos ligados Ligados Y aquí nos unimos a las festividades Todas las autoridades Liga Deportiva Cantonal Nuestra Reina La Sociedad Obrera La Matriz El Rosario La Cámara Artesanal La Dirección de Turismo En fin Aquí nos unimos todos Para sacar unas fiestas Como siempre decimos inolvidables Las festividades Están relacionadas con diferentes aspectos Ahí se conjuga la parte productiva La parte cultural La parte histórica ¿Cómo se viene fortaleciendo Todos estos diferentes sectores Para que el Cantón Juan No dé a conocer Lo que sin duda significa Desde su productividad De los diferentes aspectos Que hemos ya Hemos señalado Respecto a sus festividades En los diferentes años Que se ha venido desarrollando En lo que respecta ya La parte política del Cantón Juan Bueno Nuestros imanes turísticos Ya saben que Nosotros tenemos El Museo de la Ciudad Estamos trabajando en ese tema Tenemos aquí a La Momia Que es uno de los mejores Atractivos que tiene No solamente del país Sino del mundo Y también ahora tenemos A Baltasar Rusca Que es el último hielero Él está trabajando acá En el Museo del Cantón Y también en la estación de Urbina Baltasar Rusca Es un oro Oro vivo Prácticamente Y mucha gente De todo el mundo Viene a conocerle Indicando también Que cuando quieren salir Al camino al hielo También van con Baltasar Rusca Y prácticamente Ahí llegan Donde que Baltasar Saca su hielo Y sabiendo que también En el Chimborazo El 90% Está en el Cantón Guano Entonces El punto más cerca Al mundo Es el Chimborazo Y nosotros Está pues prácticamente Acá en Guano La noticia Siempre en la comunidad La comunidad En la mayoría La comunidad En la mayoría Bueno es un pueblo Muy antiguo Y con una rica Historia En la que han ocurrido Hechos importantes La gastronomía De este cantón De la provincia Del Chimborazo Es muy variada Y es una de las razones Por la que recibe La visita de turistas Constantemente Miren y pregunten ¿Qué es Cholas? Yo les digo Es un pancito Relleno con dulcecito Esas son las cholas Ah yo pensé Que eran Algunas personas Dice Por eso Les llamaban Cholas Bueno a mí me gustaba Ir a ayudarles A mis suegros Ahí yo aprendí A hacer las cholas Yo vengo preparando Las cholas Hace unos 17 años Cuando yo me casé Mi esposo Es el que Hace Sabe esto Del proceso Del pan Yo le aprendí A él Si, si les gusta Mucho a la gente Es bien deliciosa Las cholitas Porque eso se hace A base de harina Con huevos Manteca Levadura Sal y azúcar Las personas De afuera Por ejemplo De Río Bamba Esto se va A Quito A Estados Unidos A todas partes Se va este pan Bueno pues Yo vengo de una raíz De familias Tanto de mis tíos De mis padres Que desarrollaron calzado Y desde ahí Pues nosotros Como muchachos Hemos empezado A trabajar con ellos Pero después de ellos Nosotros hemos heredado Esta línea Que es calzado En donde verdaderamente Nosotros como artesanos Y la herencia De nuestros padres Siempre hemos Nos hemos caracterizado En guano En hacer Un zapato Muy bueno Que ha sido Reconocido A nivel nacional Reconocido A tal bien En nivel internacional ¿Por qué? Porque nuestro Nuestro trabajo Ha salido Fuera de nuestras Fronteras Pues bien La historia Pues empieza De muchísimos Años atrás ¿No? Y a raíz De todo eso Nosotros también Vamos emprendiendo Vamos viendo Otras líneas Vamos viendo Otras tendencias De moda Y siempre Con ese afán De quedar muy bien Ante nuestro país Y el mundo Lo que puedo decir Si hay Aquí hay Un zapato De calidad Aquí hay Vemos muchos Artesanos Que verdaderamente Trabajamos Nos dedicamos A trabajar Y a desarrollar Nuestras fortalezas Como artesanos Y espero Que nos vaya Muy bien Que nos vayamos Aperturando En los mercados Tantos nacionales Y por qué no Internacionales Porque el producto Que nosotros Elaboramos Estamos haciendo Con una materia Prima De muy buena calidad Que verdaderamente Garantiza El producto El confort La comodidad Y sobre todo Ese estilo De suavidad Que verdaderamente Hoy La gente Que tiene Y con los compra Pues verdaderamente Necesitan Es un producto De calidad Mismo Digamos Yo invito Verdaderamente A todos los artesanos A que nos unamos A que verdaderamente Dejemos A un lado Nuestro ego Y Y empecemos A caminar juntos ¿Para qué? Para buscar Emprendimientos Desarrollos En diferentes líneas Porque dentro Del calzado Hay algunas líneas Mismo Tanto De dama De niño De mujer De gentes especiales En fin Y eso es lo muy importante Que debemos hacer Un estudio ¿Qué es lo que necesita El mercado? ¿Qué es lo que necesita Ciertas Digamos Ciertos Edades Dentro de lo que es El calzado? Porque aquí También Si podemos Trabajar Zapatos Para diabéticos Niños Para Digamos Zapatos Para niños Que tienen Tal vez Sus fallas En los pies Planos Todo eso Si podemos Aquí Guano Si tiene Sus fortalezas Tiene su herencia De que nosotros Hemos adquirido Bueno El oficio Es de mis suegros Pero mi señora Como ha sido obrera De ellos Entonces Ella es por La denación Con la vocación De la alfombra Entonces yo A consecuencia De mi matrimonio Tuve que salir De este oficio Porque mi primer oficio Era las chompas Luego la parada Y en casado Me dediqué Por este oficio Que es la alfombra El proceso De la alfombra El primero Es la lana Y antes La lana Procesábamos En pailas Para darse El colorido Luego El hilo El hilo Es en algodón La base Que llamamos El urdido Entonces Eso se va Y se pone En el telar Después que está Urdido Se pone en el telar Para luego Ponerse en obra El proceso Que llamamos Ponerse en obra Y ahí viene Y sienta El obrero Y cuando está listo El obrero Líñase los nudos No pues La característica Que es muy Muy visual Es lo laborioso Que es la mano En cambio Las importadas Son de fábrica La mano Es por ejemplo En esta mira Es nudo por nudo La constructura De la alfombra No pues Y la duración Específicamente No podría decir Porque yo Por ejemplo Tengo 43 años Mis alfombras En la casa Tienen 5 lavadas Y están muy buenas Bueno Juan no se hizo conocer Por la alfombra Una de las Pocas artesanías Que ya quedan Porque por ejemplo En estesanía Ha sido La valleta La manta Que se cabulla El calzado Muy nombrado Que era Las chompas La alfombra Y por eso Es que Juan Se caracterizó Por artesanal Bueno Este plato Es el plato promocional De aquí del cantón Bueno Que ofrecemos Nuestro restaurante Que delicia Este platito Incluye todo lo tradicional Que es de aquí Nuestro cantón Que es la fritada El chorizo artesanal Que nosotros elaboramos Aquí en casa El choricito Es a base De la carne de cerdo En especial De las partes Del lomo Se lo prepara Aquí en casa Con especias naturales También Incluye este plato Las tortillas Preparadas aquí en casa El tostado El madurito Y una ensalada Uno de los aspectos Fundamentales Que también es parte De la cultura Y la tradición Acá en el cantón Guano Es su música Pero a través De qué De instrumentos Que marcan Justamente su historia A través De diferentes Instrumentos Que llama el interés Sin duda De gente nacional E internacional Y para contar Justamente Cómo se ha venido Desaroleando Y cómo se viene Dando a conocer Este tipo De aspectos Fundamentales Nos encontramos Con Camilo Chacha Quien nos va A dar a conocer Este tipo De actividades Que forma parte De la cultura Del cantón Guano Yo creo que Esto realmente Utilizaban En los ritos Sanceptuales Que ellos Prácticamente Utilizaban Para sus Sus costumbres Digamos así Entonces esto Es algo que Realmente Marca En Guano Lo que Es La música El arte Realmente Y esto yo creo Que era para eso Para entregar A los En los ritos De ellos Me imagino Que debe ser Hacer El churro Sus melodías Nace de la esencia Nace de la cultura Del cantón Guano Y precisamente ahora Vamos a conocer Cómo nos conecta A través de estas melodías En la cultura Del cantón Guano Nace de la cultura Le churro De la cultura De la cultura De la cultura Del cantón Guano De la cultura De la cultura ¡Gracias por ver el video! RTS más cerca de ti. Recuerde también, 6 y 30 en punto de la mañana, la primera emisión informativa con Luisa Delgadillo. Hasta tanto, descansen. Gracias por la compañía. Buenos días.